En un rancho de Missouri, nació una flor de durazno De buena estampa la yegua, chaparrita de tamaño La compraron unos compas, por el precio fue un regalo El menón de cuadra oasis, con Isa Clara llegaron Él entrenó a la fresita, al poco tiempo jugaron Con la jefa y el chaparro, con ninguno batallaron Alberna y Chava, su amigo, la yeguita les gustaba Trataron con el menón, pa' que él mismo la cuidara Le pagaron con billetes, la fresita los ganaba A la yegua le iban, la dejó atrás con boquete Parecía que iba a volar el jinete Con el fuete le rozaba las enancas Y en dos brincos iba enfrente Puro Durango y Sinaloa, con pedre y el pollo ¡Vámonos a las carreras tuyas! En dos semanas después, tuvo un error la fresita ¡Vámonos a las carreras! ¡Vámonos a las carreras! ¡Vámonos a las carreras!